Soy una niña como tantas en el mundo, voy a la escuela y los domingos a pasear A mi me gusta ser cumplida en mis tareas y que me aplaudan cuando salgo yo a cantar Que soy feliz y me presentan en la tele o ver mi nombre en el periódico de ayer Oír en radio la risa de las vocales y andar de gira de Colima a Monterrey Y mis ojitos que parecen pajaritos no están quietos ni un ratito no los puede tener Y mis ojitos de la duda ni tantito cuando crezco otro poquito me van a comprometer Soy una niña como tantas en el mundo, voy a la escuela y los domingos a pasear A mi me gusta ser cumplida en mis tareas y que me aplaudan cuando salgo yo a cantar Que soy feliz y me presentan en la tele o ver mi nombre en el periódico de ayer Oír en radio la risa de las vocales y andar de gira de Colima a Monterrey Y mis ojitos que parecen pajaritos no están quietos ni un ratito no los puedo detener Y mis ojitos no lo dudo ni tantito cuando crezco otro poquito me van a comprometer El palacio, el palacio del rey número 9 Se engalana, se engalana, con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistas blancos y uno que otro de color Lo que vean sus invitadas que hoy están de buen humor Y así se ríe la ja, 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 y así se ríe la ja, 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 ja Pero ríe más de ahí Porque se parece a mí, i, 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 i Y así se ríe la U, bro, no ríe la U ¿Por qué no ríe la U? ¿Por qué el burro ríe más que tú? El palacio, el palacio del rey número uno Se calana, se calana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitadas que hoy está de buen humor Y así se ríe la ja 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 Y así se ríe la je 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 Pero ríe más la i Porque se parece a mi je 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 Y así se ríe la ojo jojo jo Pero no ríe la u ¿Por qué no ríe la u? Porque el burro ríe más que tú Y así se ríe la a a a a a Y así se ríe la e e e e Pero ríe más la i Porque se parece a mi Mira que piojo y que pulga Je 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 El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de maíz Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolo, tirolido, la Responde ro rojo Desde su maizal Hágase la boda que yo doy el maíz Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolo, tirolido, la Bendito sea el cielo Que todo tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolo, tirolido, la Salta el ratón Desde el ratonal Amarren al gato Y yo iré a padrinar Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, la Tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, la Mira ese piojo Y ahí va la pulga El piojo y la pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, tirolido, la Salta la pulga Que se desatina Traigan una en agua Yo seré madrina Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, liro Se solta el gatito Y se come el padrino Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, liro En la madrugada Cuando el sol salió No hubo un changuito Que no se rascó Tirolo, tirolo, tirolido, liro Tirolo, tirolido, liro Échale un quinto al piano Y pesetas de amuntón Y véngase mi viejo Pa'l medio del salón Bailemos esta col Que la rumba o el danzón Nomás se me arrepunta Y verá que vacilón Ay mamá Como aprieta este señor Ay mamá Ay que arrepegada estoy Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto al piano Y que siga el vacilón Afloje la cintura No pierda su compás Y mueva la cadera Y mueva la cadera Con más velocidad Acérquese otro poco No se haga para atrás Ni se haga tan ranchero Y aprenda a vacilar Ay mamá Como aprieta este señor Ay mamá Ay que arrepegada estoy Siento ya Siento ya Y aprenda a vacilar Y aprenda a vacilar Ay mamá Ay mamá Como aprieta este señor Ay mamá Ay que arrepegada estoy Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto al piano Y que siga el vacilón Vamos con la ardillita Cati Soy una ardillita Que se llama Cati Mi buena ramita Da un árbol Muy grande Toma muchas nueces Es un alimento Que me hace ser fuerte Y ágil como el viento Ay mamá Cati Amiguita Cati Llévame contigo A pasear al parque Ahora que es domingo Ay mamá Cati Amiguita Cati Llévame contigo A pasear al parque Ahora que es domingo Si se portan bien Iremos al parque ¿Eh? Si Vamos Me gusta bañarme En un arroyito Y después secarme Cerca de un tronquito Fíjate en el frío De mis grandes dientes Que con mi cepillo Me dejo reluciente Amiguita Cati Amiguita Cati Llévame contigo A pasear al parque Ahora que es domingo Amiguita Cati Amiguita Cati Lévame contigo Amiguita Amiguita Ahora que es domingo Oye Ale Vamos todos con la Ardillita Cati Solo hay una cosa Que me pone triste Un niño malcriado Sin gracia Y sin chiste Y sin chiste Cuéntate bonito Amiguita 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 Oye hijita Dame un besito Dame unos besitos 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 De chocolate Besitos Besitos De rica miel Besitos De cacahuate Rellenos De fresa Y nuez Si quieres Unos besitos Sabrosos Yo te daré Tú dime de qué los quieres y pronto te besaré Yo tengo un surtido rico de fresa, vainilla y nuez Mis más exquisitos besos con gusto yo te daré Besitos de chocolate, besitos de rica miel Besitos de cacahuate, rellenos de fresa y nuez Si quieres unos besitos sabrosos yo te daré Tú dime de qué los quieres y pronto te besaré Yo tengo un surtido rico de fresa, vainilla y nuez Mis más exquisitos besos con gusto yo te daré Besitos de chocolate, besitos de rica miel Besitos de cacahuate, rellenos de fresa y nuez Besitos de chocolate, besitos de rica miel Besitos de cacahuate, rellenos de fresa y nuez Besitos de chocolate, besitos de rica miel Esta historia es la del tollo aventurero Que salió del campo hacia la ciudad Él quería ser cantante de los buenos Y se fue aunque lloraba su mamá Pío, pío, canta el pollo Pío, 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 oh, oh, oh Pío, pío, canta el pollo Pío, 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 oh, oh, oh Conocido fue cantando en los camiones Vendió chicles de bolero, trabajó Limpió vidrios, cargó puntos, fue de todo Pero nunca la alegría le faltó Pío, pío, canta el pollo Pío, 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 oh, oh, oh Pío, pío, canta el pollo Pío, 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 oh, oh, oh Aunque mucho trabajaba, le estudiaba Y algún día llegó a la televisión Fue famoso en todas partes, escuchaba Al pollito interpretar esta canción Pío Pío, canta el pollo Pío Pío, canta el pollo Pío, 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 cante el pollo Pío, 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 cante el pollo Yo soy el gallito cantador, el que los despierta con amor Yo soy el que da los buenos días, con mucho cariño y alegría Siempre me despierto antes que el sol, dándole las gracias al creador Para comenzar el nuevo día, yo les canto esta melodía Salten todos pronto de la cama, que hoy está empezando la mañana A estudiar, a trabajar A trabajar, a estudiar A estudiar, a trabajar Yo soy el gallito cantador, el que los despierta con amor Yo soy el que da los buenos días, con mucho cariño y alegría Siempre me despierto antes que el sol, dándole las gracias al creador Para comenzar el nuevo día, yo les canto esta melodía Salten todos pronto de la cama, que hoy está empezando la mañana Salten todos pronto de la cama, que hoy está empezando la mañana La, 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 la Ya estoy aquí, mi palomito, a ver qué juego ¿Quieres jugar? ¿Qué te parece si ahora cambiamos? Tú eres un gallo y un gavilán Tal vez un fúo que por las noches Sus grandes ojos nos cerrarán O un sopilote, todo de negro Como si fuera, vistiendo un frock No, 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 mejor Seremos dos palomitos No nos pondremos distras Llevando a nuestros piquitos La, 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 la ¿Qué te parece si ahora cambiamos? Tú eres un gallo, no un gabelán. No, no, no. ¿Mejor? Seremos los palomitos, no nos pondremos disfraz. Llevamos a nuestros riquitos la ramita de la paz. Llevamos a nuestros riquitos la ramita de la paz. Por la Navidad que llega, tengo el corazón contento. Te regalo una sonrisa y no dudes, es muy cierta. Y si les falta una amiga, aquí va mi mano abierta. Les regalo una sonrisa, mi sonrisa y mi cariño. Pues amor y de sonrisa, tengo llenos los bolsillos. Con una sonrisa, con una sonrisa, se alejan las penas, toda esa alegría es la noche buena. Con una sonrisa, con una sonrisa, se alegra la vida, busca siempre una sonrisa. Con una sonrisa, con una sonrisa, se alegra la vida, busca siempre una sonrisa. Te regalo una sonrisa, porque tienes una pena. Te regalo una sonrisa, porque llevo noche buena. Te regalo una sonrisa, la mejor que llevo dentro. Por la Navidad que llega, tengo el corazón contento. Te regalo una sonrisa, y no dudes, es muy cierta. Y si les falta una amiga, aquí va mi mano abierta. Les regalo una sonrisa, mi sonrisa y mi cariño. Pues amor y de sonrisa, tengo llenos los bolsillos. Con una sonrisa, con una sonrisa, se alejan las penas, toda esa alegría es la noche buena. Con una sonrisa, con una sonrisa, se alegra la vida, busca siempre una sonrisa.